Este es el día más triste de mi vida Fui a averiguar de la lana del carnaval, de los incógnitos y... No había Averigüe o quise averiguar donde podría dirigirme para que me dieran información O más que información, el dinero Nadie sabe o nada Ya nos tenemos que esconder Del del agua, del de la luz, del de la tiendita De todo mundo a quien le debemos Por favor No se escondan Solamente queremos que nos paguen Se van a ir así Con solamente Ahí nos vemos Y un adiós No han pagado el carnaval A los tres meses llegamos ya No me ignoren No me ignoren Por favor Esto es algo que odio hacer No he dejado de cobrar Cómo me duele fracasar No he parado de llorar Que ella paguen Le pido adiós Pronto el tiempo pasará Y aunque me engañes No olvidaré Que me hiciste trabajar Y ni las gracias me mandaste dar No me dejan de asombrar Ya vendrá el otro carnaval Y será mi oportunidad Para cobrar Para cobrar Y no tocar Solamente pedimos Solamente pedimos Que nos paguen El carnaval de Guaymas 2015 Los incógnitos Y otros grupos A los que tampoco Se les ha pagado No late